Comenzamos la semana, el mes con música y la semana mayor porque llega al foro el cantante, el mero, mero Marco Peña quien está presentando un nuevo sencillo. Mi querido Marco, bienvenido a tu canto. Gustavo, qué tal. Bienvenido, Marco. Qué gusto estar aquí, gracias por el espacio. Adis, Erika, mi rey. Bienvenido. Gustavo, gracias. Es un placer estar aquí. Sí, claro, estamos en promoción porque si no promueves la música no camina. Entonces, estamos aquí en la Ciudad de México muy contentos y nerviosos de estar aquí contigo. No, porque, oye, dime una cosa, ¿hace cuánto que no ves a nuestra, bueno, a mi ex amiga Nino que ya no me quiere? Bueno, hablamos hace dos meses, dos meses hablamos porque yo tengo un tema que le escribí un corrido a ella. Ah, ok. Y esperando que me dé la autorización para hacer el lanzamiento o que también ella salga en el video. ¿Y de qué habla el video? Bueno, de una mujer empoderada, tú sabes, una mujer que cómo nos rodea de todo, nos pone encandilados. Ajá, sí, encandilados. Oye, ¿y hablas de la verdad? Bueno, sí, claro, o sea, ahí se habla lo que ha sido ella, lo que ha sido ella. Y lo que fue la relación de ustedes, ¿no? Bueno, lo que fue la relación. O sea, que fue un contrato, ¿no? Bueno, sí, eso fue un contrato, pero sí. Pero fue más allá, ¿no? Según contabas tú. No, sí, sí, se contrató. New York se contrató. Yo me la llevé a Sinaloa. Este, trabajamos, se dio parte, duró un mes y medio de lo más de lo gordado, lo que estuvieron diciendo. Pero fue... Primero se realizó un contrato, claro. Entonces se le pagó. Pero fue más allá, como tú lo has dicho, me refiero a... Sí, hubo un... ¿A lo que nació ahí, entre ustedes, o qué fue eso de relinchado? No, pues hubo un... ¿Relinchado? Sí, no. Hubo un millón entre ustedes. Sí, sí, sí lo fue, sí lo fue, sí fue real. Y este... Y vaya, sí, fue muy bonito, fue maravilloso porque me ayudó a realizar, a producir el video, a trabajar en el video, a trabajar con tanta producción, con tanta gente que llevamos a Mazatlán. Y sobre todo, de ahí fue que no nos despegamos ni un momento, ni un segundo, ni un minuto nos despegamos, estuvimos juntos, qué sé yo, una semana. Yo no la quería ver hasta el día de... ¿Del rodar? Hasta el día del videoclip, sí. Yo mandé a mi gente que la trataran, a chofer todo, la gente, el chofer todo, que la trataran, porque yo quería tratarla con crédito, porque también yo la había conocido en Televisa, en los pasillos de Televisa a New York, pero nunca habíamos trabajado juntos. Lo realizamos, trabajamos, fue así como un flechazo, ¿no? Y en el video ustedes se besan, ¿no? Y tienen un momento como de jacuzzo. No, desde antes ya pasó eso. O sea, al día ella me mandó a hablar, que ella quería que la recibiera en el aeropuerto. Ella me mandó a hablar, no, yo no quiero tu gente, vente tú, yo llegué. Y desde ese momento ya no nos despegamos, que duramos como 10 días juntos. ¿En relación? No. O sea, para que quede claro. Laborando, laborando. Y cómo fue que se dio esta. Pero dices que desde el principio el beso, a ver, cuéntame del beso fuera de... Bueno, estaba... ¿Se comenzó la relación fuera de contrato? Bueno, cuando íbamos rumbo allá al hotel, donde yo los hospedé, a ella su gente, ya iban cámaras, iban todo, y me decía, pues bésame ya, cabrón, pues me gustas y te gusto yo, pues nos besamos. Y desde ahí fue que empezó. Ese beso duró de ahí a... del aeropuerto como dos minutos y todas las cámaras se fueron tomándolo y pues desde ahí fue que se dio todo. 500 mil pesos. ¿Valieron los 500 mil pesos? Bueno, no fueron 500 mil pesos el contrato. Sí, no, no me habías dicho que 500 mil pesos el contrato. No, no, ¿qué dijiste? Fueron los 500... Bueno, ya, este, hablando ya... En la suma. En la suma de todo, claro, porque iba su gente, se le dio el mejor trato, se le pagó todo lo... O sea, no eran los 500 para ella directo, sino como para todo el equipo. No, no fue nada eso. Entonces, pues, eso fue lo que se pasó. No, pero aclarar también, para que la gente tampoco vaya a malentender, son 500 mil de... Contratación del video. No, no de... No de la publicidad. Sí, del contrato, del contrato fue... Sí, porque ya no hicimos promoción a la... Y valió la pena. Sí, claro. Sí, claro. Yo, la verdad, mira, me ha ayudado demasiado, la verdad, aprendí, aprendí demasiado al estar al lado de ella, porque sí, es una mujer, la verdad, mi respeto, es una mujer tan profesional. Cuando ella se mete en su personaje, en un papel de trabajar, ella me llevó, me guió, me enseñó, me mostró cómo empezar a trabajar, a realizar, a sacar en cuadro las tomas y que yo ya tengo también carrera, porque yo tuve participación en RBD, así que no nos separa, o sea, tuve varias participaciones desde los 17 años, claro, pero ella me ha enseñado, me enseñó en ese tiempo a cómo trabajar muy éticamente con la gente. ¿Te hizo cambios ahí en lo que estaba planeado? ¿Hubo algún cambio que ella hizo? No, porque yo le di el poder a ella, yo le di el poder a ella, porque ella lo estaba haciendo perfecto y así fue que se realizó y salió el video de ¿Por qué no te mueres? Que lo bajaron, lo censuraron, porque sí salió muy candente, se le veía las nalgas, se le veían sus boobies, se le veía todo, o sea, entonces sí me lo censuraron y lo han bajado dos veces, ahí lo estoy manteniendo el video, pero el video es mío, ¿no? Oye, Marco, y bueno, pero hay que evolucionar, ya pasó en New York, fue una experiencia publicitaria importante. ¿Qué traes ahora? O sea, ¿de qué se trata este asunto? Bueno, ahora estoy promocionando el caldo de calzón, es un tema cumbia banda que estamos haciendo en promoción, que me voy para Estados Unidos, en agosto tenemos gira y sobre todo estamos en promoción en Estados Unidos, ya nos aprobaron la visa, estamos contentos y este tema de caldo de calzón yo no entiendo porque yo estoy escribiendo mis temas, soy cantautor y este caldo de calzón pues salió, no sé si por ella fue que me llegó esa idea, ¿no? De a ella le huele, le huele el calzón, está listo para el caldo y con eso me embrujó. Ok. ¿Y cuántas composiciones ya llevarás? Bueno, tengo alrededor de 50 composiciones que tenemos un álbum de corridos que lo estamos almacenando que se van a lanzar en Estados Unidos. Oye, ¿y ese caldo de calzón ya lo lanzaste aquí en México? Ya se lanzó en la Ciudad de México, aquí se grabó y este, y estamos en promoción. Pero ahora pasaste de quien forma parte de este video es la chucha, ¿no? La chucha, la chucha es el personaje, es el chaman, es el brújole, es el que nos hechiza, el que hace los trabajos. La chucha Jesús es un... Relaciones Públicas. Jesús Piñón. Yo lo conozco perfectamente. Sí, lo conozco. Sí, para que la gente... Bueno, Jesús Piñón es un RP que también estuvo en Televisa desde, qué sé yo, ¿cuánto, Darice? Hace 25 años tiene él en el medio del espectáculo, en producciones, también es actor y ahora estuvo de personaje principal en el video de Calo de Calzón. Oye, ¿él es el calzón o qué? No, el principal. ¿Quién prepara? Él hace... O sea, ¿los mujeres qué es lo que hacen? Bueno, muchas veces en Sinaloa, en Jalisco, en Jalisco y parte del mundo, en Colombia también porque de ahí fue que nació como escribí yo ese tema de cómo llevan una prenda de un hombre para hacer trabajos de brujería, hechicería y todo eso y para pende... Bueno, perdón. Es que Nurca sí es bruja, seguramente por ahí surgió ese asunto. Y de ahí fue que salió el tema de Calo de Calzón. Oye, Marco, gracias por estar aquí, el mayor de los sextos. No, mi rey, para mí fue un placer y gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.